Música Han realizado ustedes un acto religioso Fue para Litugia Por nuestro amigo que se fue hace nueve días Como usted sabe que acá Acostumbramos a celebrar Los nueve días Hasta el medio y seis meses el año Fue un gran compañero Un gran amigo Es una carrera grande para todos nosotros En nuestro centro de trabajo Y más que todo fue uno de los Carniceros más viejos que Que hemos perdido hasta ahora Bueno Usted vende a su lado, ¿no? Sí, yo vengo a mi lado Usted entonces Todos los días han estado Ay, sí, yo cómo poder olvidar No puedo O sea, para mí todo esto ha sido Chocante Ya no puedo olvidarlo Rápidamente Lo vamos a extrañar No solo yo Todos lo vamos a extrañar Inclusive entonces Usted estuvo a su lado Cuando ocurrió la actitud Sí, yo sé En el momento que Se sintió mal Se fue a que yo lo ayudara Pero yo no sabía qué La desesperación Los nervios La verdad que Pasó todo muy rápido A su familia A su familia A su familia que Siente la partida Siente la ausencia Pero más allá de esta partida Nosotros nos vemos Que llena alegría y el gozo Para alcanzar También nosotros La felicidad eterna Le damos al Señor Por sus amistades Los compañeros del trabajo Y hasta que se sientan No solamente en este momento Sientan en todo momento Para que nuestra hermana Por el cariño El amor que le brindaba a ustedes También Usted también Me bendiga Y Dios Les acompaña Sientan ustedes Ságanle en cuenta También de ustedes Le diga Ánimo Tenga miedo Yo estoy yo Amigo Tu hermano Tu vecino Yo trabajo Yo De él Era ser una persona Alegre Sencilla Humilde Abierto Abierto Creo que todos Vamos a recordar así Como una persona Muy alegre Bueno Y ustedes han hecho Este acto religioso Ya para la virtud Dije Ustedes lo han realizado Han salido espontáneo Ha sido La unión de todos nosotros O sea ¿Por qué? Porque lo vamos a recordar Siempre No solamente hoy Sino siempre Va a estar en el corazón De los otros Porque tú Me has dado cariño Me has dado amor Por que tú Gracias por ver el video.